Esa paisana es bonosita ¡Acha, su majó! ¡Qué bien sabio! ¡Tocan lindo los musiqueros! ¡Claro, mucho barro! ¡Eso! ¡Eh, Antilia! ¿Dónde sabes andar? ¡Pero con los musiqueros me vas a encontrar siempre! ¡Ah, mi juego me llamaron! ¡Eso! ¡Eso! Bueno, escuche, Femi, no te llego para decirle a ti bien. ¿Cómo no lo voy a...? ¡Arrímece, Antilia, arrímece! ¿Acercaré con las ganas, no? ¡No! En mis tiempos de muchacho, yo era gaucho, picaflor. Bailarín, zapateador, saltador como el conejo. Y en los patios de parejo, se ha ido encontrado una flor. ¡Malvisita y santiagueña! ¡Dulcecita como el bistol! ¡Que suene, se salta con eco para bailar con esta flor! ¡Eso! ¡Astos, que suene, se salta con la flor! ¡Eso! ¡Eso, que suene, se salta con la flor! ¡Yahoo! ¡Yahoo! Un aplauso para mí. Un aplauso para mí. Un aplauso para mí. Un aplauso para mí.